La finalidad que tiene el lado verde es que usted empiece a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, la importancia de reciclar pero también de reutilizar todos los desperdicios, los desechos que nosotros pensamos que ya no van a servir pues de cierta manera también sirven, de esta manera nosotros generamos menos basura y cuidamos más el medio ambiente y lo podemos aprovechar en diferentes materiales y productos como lo que estaremos viendo a continuación. Quiero presentar a Víctor Velastino, quien se ocupa de hacer este material pero de papel reciclado, para ello quiero darle la bienvenida incluso a nuestro país, está visitando Bolivia ya hace unos días y se estará quedando unos días más por supuesto para hacer esta presentación y que usted también pueda aproximarse y comprar y también ayudar, él nos está visitando desde Chile, ¿cómo está? Buenas noches, es un gusto que nos acompañes, qué lindo que te ocupes de hacer este tipo de material y pensar también en el cuidado del medio ambiente. Sí, mira, el gusto es todo mío, muchas gracias por la invitación y muy linda ciudad, me gustó mucho la base. Ay, muchas gracias, es una ciudad linda y todavía tienes mucho por recorrer. Bien, en cuanto a esta elaboración, ¿cómo es que surge esta iniciativa de hacer este tipo de material, este tipo de productos, cuadernos, agendas, pero todo a base de papel reciclado? Claro, mira, AIMAPU, el papel amigo de la tierra, nace hace aproximadamente dos años con el diseño de una maquinaria con la cual empezamos a fabricar papel 100% reciclado. Al principio fabricábamos papel a granel para todo tipo de impresora y se vendían resmas, tamaño carta principalmente. Después esto fue evolucionando, empezamos a hacer las agendas escolares a los colegios y ahora lanzamos esta línea, que es la línea Green Rocket, que es una línea de cuadernos con estos personajes y lo que estás haciendo acá. Es fácil el reciclar papel, por ejemplo, ¿cuánto necesitas, cuánto papel necesitas para que tengamos este producto final? Sí, mira, esto nace de la visión de AIMAPU. En Chile el 85% de los recicladores base, que también le llamamos cartonero, no sé cómo le llaman acá ustedes, recolectores, por eso. Sí, claro. Esas son las personas que andan en el carrito. Sí, sí, sí. Bueno, el 85% de ellos pertenecen al quintil más bajo de ingreso. Y es principalmente porque todo el papel se va al extranjero. Como digo, nosotros desarrollamos la maquinaria, al principio no fue fácil, fue ensayo y error, pero al final ya estamos produciendo casi 5 toneladas de papel mensual. ¿5 toneladas? Ajá. ¿Cómo hacen para reciclar el papel? ¿Es mediante la ayuda de la gente? ¿Cómo lo cobran? Claro, como te digo, trabajamos con los recicladores base, ellos nos proveen el material a nosotros y nosotros como retribución les pagamos 4 veces más por kilo de papel. Ah. No la jugamos por el comercio justo, va más por ahí. Ahora hay una novedad, por ejemplo, que muchas veces, sobre todo los niños, incluso las personas adultas también. Por ejemplo, en un cuaderno están escribiendo y hay una hoja que ya no les sirve, la arrancan y la tiran. Y eso también genera basura. Claro. Y de cierta manera llega a contaminar. Ahora, con esto no pasaría lo mismo. No, claro que no. Ese es un papel que hemos desarrollado en AIMABU, que es el papel semilla. El papel en su interior contiene semillas que una vez que tocan la tierra, se cuidan y comienzan a germinar. ¿Después de cuánto tiempo? Depende mucho de la semilla. Va entre los tres días, lo que es la albahaca, por ejemplo, que germina más rápido. Y hay algunas flores que germinan más lento. ¿Y por qué la idea de poner este tipo de papel que genera también semilla en un cuaderno? Porque la idea era generar impacto, la idea era generar conciencia ambiental. Y la idea era hacer algo que gustara y que llamara mucho más la atención. Ahora, no solamente es esto, el impacto que ustedes han querido tener y pues han pensado realmente en todo, porque viene con una novedad. Claro. La línea Green Rocket, hemos desarrollado estos personajes. Por ejemplo, el que tienen en tus manos es Tomacho Limacho, que tiene semillas de tomate limachino. Limache es una ciudad, un pueblito que está en la quinta región de Chile, que es el cuadro del paraíso. Y está este tomate grande, un tomate jugoso, con harto olor a tomate. Y el cuaderno tiene en su interior y nosotros desarrollamos este personaje que es Tomacho Limacho. ¿Y cómo les está yendo con esto? ¿El público está aceptando este tipo de material, cuadernos, agendas, incluso para los niños, para las escuelas? Claro, mira, el primer año, hoy me ha apoyado, el primer año vendimos 120.000 agendas a colegios principalmente municipales del sur de Chile. Y la línea Green Rocket, que lleva apenas una semana, en las primeras 24 horas ya se vendieron las primeras 200 unidades. O sea, fue súper bien recibido, la gente como que estaba esperando algo así. Aquí en Bolivia, en La Paz, se estuvo haciendo la presentación también. Y hasta el momento tengo entendido que les ha ido muy bien. Sí, vine acá a La Paz, en el marco del encuentro de iniciativas sustentables. Yo conocí a una chica acá, el año pasado estuvimos en Guayaquil, en premios Latinoamérica Verde. Ya. Que fue un premio que gané, de hecho, por ahí lo tengo. ¿Este premio? Claro. Contame, ¿cómo fue este premio? ¿En qué consistió? Premios Latinoamérica Verde postularon más de 2.400 proyectos de toda Latinoamérica. Y nosotros ganamos nuestra categoría, que era desarrollo humano, reducción de la desigualdad. Ya. Y reducción de la pobreza. ¿Estás pensando tal vez en otro concurso, que sea en otro país? Porque te está yendo bien, además. Claro. Es, mira, ganar el premio Latinoamérica Verde no abrió las fronteras. Te abren muchas puertas. Claro. De hecho, ahora en Guayaquil nosotros estamos lanzando una línea de guadernos también, que son propios de ellos, con semillas de ellos, propias, con semillas de guayaba. ¿Qué concurso piensas ahora? ¿Tienes ya algo pensado? ¿Para seguir postulando? Sí. Sí, estamos pensando en el... Y mostrar lo que haces también. Claro. La idea siempre es esa, mostrar el impacto que estamos haciendo y trabajar de la mano con las comunidades. Y que de cierta manera también se puede, ¿no? Que no hay que esperar todo de las autoridades, que los ciudadanos también podemos contribuir de cierta manera. Claro. Ahora, esto también tiene una novedad, y que me llamó mucho la atención, y me gusta, y sobre todo a los niños también, que es algo que los distrae. ¿Qué tiene esto? Claro, mira, estos personajes, Tomás Cholimacho, el Merkenado, las Greenleys, la idea es romper la barrera y que ellos formen parte de una serie web. Entonces hemos desarrollado una, en conjunto con Impact, una empresa también del microsistema emprendedor chileno, Iván Valencia, un amigo mío, desarrolló esta aplicación, que nos permite ver todo esto en realidad aumentada. Yo quedé fascinada cuando me lo mostraste a través del teléfono, y seguramente que los niños también. Ahora lo vamos a estar observando para que usted tenga más o menos una idea, como es esto de la realidad aumentada, y que también pueda colaborar con estos productos que son de material reciclado, son papeles reciclados. Esto es la realidad aumentada. Claro. Esto es lo que terminaríamos viendo, ¿verdad? Claro, esto es. Esta es una prueba, partimos con Tomás Cholimacho, la idea es que vayan interactuando los diferentes personajes, y que a la vez los usuarios vayan interactuando con los diferentes cuadernos. Que pasen de un cuaderno a otro. ¿Y cómo se les ocurrió eso de la realidad aumentada? Porque sí, si bien algunas personas o empresas sí ya están empezando a trabajar un poco más con papel reciclado, pero es la primera vez que veo y escucho de realidad aumentada. Mira, nació en un café, como nacen todas las buenas ideas. Estaba con Iván un día, estábamos conversando, él estaba haciendo realidad aumentada para grandes empresas. Yo estaba con esta línea y le dije que quería hacer esta serie web, y fue de la mano. Nació, lo mezclamos y salió. De hecho, ahí en su holding está agregado Imabu como aplicación. ¿Y qué impacto está teniendo esto en la sociedad? Mira, estamos logrando, por ejemplo, que niños que no sabían, que no conocían Limache, que es un pueblo, como te digo, muy pequeño, que conozcan esto, que conozcan el verdadero sabor del tomate también, y eso, recuperación de patrimonio, educación ambiental, ese tipo de cosas estamos haciendo. O sea, se está abarcando varios temas, ¿no? Claro. Para que se conozca recuperación de patrimonio, también dices, el cuidado del medio ambiente, que los niños, sobre todo ya desde pequeñitos, sepan lo que es cuidar el medio ambiente y cómo se tiene que trabajar de ahora en adelante. Claro, claro, y además que en Imabu siempre estamos desarrollando nuevas ideas, el plástico también de los cuadernos es de 100% reciclado. ¿Todo esto? Sí, todo. ¿Cómo se trabaja con este plástico? No, este plástico, el del espiral. ¿Y cómo se trabaja con esto? Armamos una extrusora, armamos maquinaria, y este es plástico de las latas de bebida. ¿En serio? De las botellas de bebida, la tapa, eso. ¿Y cuánto logran reciclar para los productos finales? Eso es otra cosa, por ejemplo, en el tema del papel, tenemos un, ahorramos un 80% de agua en el proceso, y en el tema del plástico, lo hicimos a bajas temperaturas, entonces la pérdida es mínima. Claro, porque es todo un proceso, ¿no? Para poder reciclar se necesita de calor, energía, se necesita de agua también. Claro. Pero para ser consecuente, hemos bajado, como la tecnología es desarrollada por nosotros mismos, hemos bajado los índices de gasto energético. ¿Y qué impacto causa esto en el medio ambiente? El utilizar menos agua, el reciclar, reutilizar. Sí, claro. Mira, 24 remas de nuestro papel equivalen a salvar un árbol. Un árbol. Claro. Entonces ahí la huella de carbono que baja, y además nuestro papel está, si tú te fijas, no es blanco, no es 100% blanco. Entonces es libre de blanqueadores, es libre de ácido, que finalmente permite que no sea tóxico al tocar la tierra. Sí, genial. Y esta es una de las propuestas de IMAPU, que es la quinta R. Ya. Que las tres ya existentes, reciclar, reducir, reutilizar, le sumamos reeducar, porque tratamos de reeducar a la ciudadanía, y reintegrar, porque reintegramos a todos los actores en el proceso. Que dice reciclar, reducir, reutilizar, reeducar, claro, y es sobre todo que está dirigido a los niños. Ya para finalizar, ¿alguna página en Facebook donde podamos encontrarte? Sí, nos pueden encontrar. Porque te quedas unos días más, pero luego te vas. ¿Y cómo te encontramos? Claro, nos pueden encontrar en aimapu.cl, A-Y-MAPU, MAPU es tierra, en MAPU Dungú, y A-Y en la exclamación de dolor. Entonces nos pueden encontrar en aimapu.cl, y en Instagram como papel-imapu. Muchas gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Y muchas felicidades también, excelente iniciativa, y cuando quieras, las puertas de helado verde siempre estarán abiertas. Ya eres parte de la familia, además, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Éxito, que te vaya muy bien, y disfruta también de nuestro país y la gastronomía. Bien, amigos, permítanos hacer una breve pausa, una vez que hemos señalado, que hemos informado acerca de este producto, estos cuadernos, que son a base de papel reciclado, para que usted también los pueda tomar en cuenta y pueda adquirirlos, sobre todo para los más pequeñitos. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!